¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás súper estudiado? ¿Estás hablando de ese tipo de presenio? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Los chicanes? ¿Por qué quedan las pupas de bola? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a ver si las trago? ¿Puedes ver si las trago? ¿Dónde vas? ¿Tomen las de ahí? ¿Cómo vamos? ¿No se puede? ¿No se puede? ¡¿No se puede!!! ¡Ahí viene a léto! ¡Las sea! ¡Gracias! ¡Gracias!